¡Bien! 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 ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Arriba, arriba, dale! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Muchado! 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 ¡Dale Beto, dale Beto, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Dale! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, serenita! ¡Gracias! ¡Ge buff, Ge buff, fe buff! ¡Salgamos! 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 ¡Bajemos! ¡Vamos, vamos, vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 hay dos cámaras por ahí esa cámara está medio lenta la cámara ¿no? ¿te va bien? bueno, yo no me gustó yo también te quito la mierda gente de derecha gente de derecha gente de derecha desplazá desplazá bien Nacho vale Nacho dale vos, 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 vos si, si, si bien bien Nacho bien bien llega, 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 llega nunca ¡Vale, va! ¡Vale, vale, grifo! ¡Vale! ¡Vale, arrancamos! ¡Vale, arrancamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos, sin penales! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Más juntos, muchachos! ¡Dale! ¡Cucillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Vaila! ¡ cellphone, menos! ¡Vaila! 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 ¡Tenido! ¡Vaila! ¡Tenido! ¡Vaila hermoso! ¡Gracias! 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 Se acaba de colgar, me tiró error en la tarjeta Ya perdí, me salió en blanco Me he tardado a repararlo 10 años ¡Gracias! ¿Detuvo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Británic Nederland! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Santi! ¡Está mal parado! ¡Abierto! ¡A la altura del otro Santi! ¡Abierto! ¡Abierto! ¿A dónde va? ¡Dios, tío! Una se me pasó, pero... ¡Muchas gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Puedo girar o no? 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 ¿Puedo girar o no?